o lo que llevo hasta ahorita de trabajo como quien dice vamos a meter una ahí así luego la otra la vamos a cruzar así y aquí vamos a hacer un nudito sencillo así solamente por un ratito mientras de que podemos regresar y hacer nudos porque ya no tengo mucho tiempo en la cámara y entonces ya no voy a poder hacer ningún como es que se le dice aquí ya no no me va a quedar bien voy a tener que dejar este esta cuentecita está acá abajo entonces ahí ya dejamos esta cuentecita como si nada así estas dos hebras las dejamos sueltas así entonces ahora ya pasamos la aguja de la izquierda por esta de aquí por la cuentecita del número 8 vamos a cruzar vamos a cruzar de la izquierda hacia la derecha así ahí ya jalamos así ahí ya nos quedó nuestro trabajo así como pueden ver aquí se va a mirar bien feo el hilo que dejé ahí pero ya después vamos a desensartar esta cuentecita y vamos a jalar para que nuestro trabajo nos quede bien apretadito solamente voy a continuar mostrándoles como es que hago este patrón espero que me entiendan como es que les he explicado hasta ahorita yo sé que he cometido mil errores pero bueno ahí ya vamos a seguir ahora aquí lo que sigue es una del número 8 una de verde esta es la secuencia grande que yo le nombro una del número 8 una de rojo una del número 8 una del número 8 una de rojo una del número 8 así entonces ahora ya aquí paso la aguja por esta de aquí por la del número 8 así también así jalamos ahora hacemos lo mismo con la de la izquierda una del número 8 una de verde una del número 8 una de rojo una del número 8 una más de rojo la última la última del número 8 así bajamos las cuentes y ahora ya ahora ya metemos la aguja por esta de aquí y por esta de aquí así bajamos así ya va a quedar ahí así el trabajo así jalamos así ahora aquí ya lo que se va a seguir es una cuentecita del número 8 bajamos un poquito y ahí ya cruzamos así con la aguja de la izquierda así jalamos ahora aquí metemos la aguja de la izquierda hacia la derecha solamente por la de verde ahora esta otra de la derecha hacia la izquierda solamente por la de verde así jalamos una del número 8 una de rojo una del número 8 con la izquierda hacemos lo mismo la única diferencia es la última que nos metemos ahí la del número 8 eso es todo vamos a ver del número 8 una de rojo cruzamos con la última que metimos aquí en la aguja de la derecha cruzamos con la aguja izquierda cruzamos así hacia la derecha jalamos y ahí ya va a quedar así ahora aquí vamos a meter la combinación grande que le digo yo ya que vamos a meter una de el número 8 una de rojo una del número 8 una de verde una del número 8 una de verde una del número 8 así y vamos a pasar la aguja entonces vamos a hacer esto siempre de que vayamos a meter la aguja vamos a asegurarnos que esté esta secuencia así hacia arriba para que así no nos equivoquemos así ya sabemos que metemos la aguja de la derecha hacia la izquierda así por la de rojo y por la del número 8 para que tu trabajo te quede hacia tu derecha vamos a agarrar la secuencia con la de la aguja que está hacia tu izquierda entonces es una de rojo después de la del 8 una más del número 8 una de verde una del 8 una de verde una más del número 8 así entonces aquí ya metemos la aguja de la izquierda hacia la derecha y en la de el número 8 también así ya cuando terminen de amacizar su trabajo se les va a mirar así yo ya he pasado la aguja por varias de las cuentecitas he hecho nudos y como les digo aquí ya nomás voy a cortar y ahí ya me ha quedado un brazalete bellísimo que no bueno yo espero que les guste mi trabajo tanto como me gusta a mí hacerlo para ustedes y bueno como les digo mil perdones por los errores que he cometido y bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar no se les olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos bueno como pueden ver aquí ya he hecho los nudos alrededor de ahí de las cuentas grandes ahí ya voy a cortar pero ahorita como les digo ya son como las 4 de la mañana y ya no quiero despertar a mis gatitas y aquí no tengo ni con que cortar en la oficina y bueno ahí así ya ha quedado nuestro brazalete y bueno yo espero que les guste a ustedes tanto como a mí y bueno yo decidí hacer este brazalete solamente para agradecerles a todos una muy feliz navidad y un próspero año nuevo